Música 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 Estabas allá no escuchaba lo que estábamos hablando Estás aquí, estás escuchando pero no hablas Música 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 Impechí de nombres pero nada Música 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 ¡Gelo, gelo! ¡Gelo, gelo! A mí no me importa si la persona no me ayuda solo que tenga su amistad. Ese tiene mi prima, mi madre. ¡Nada! Tiene razón la Camila. ¡Qué bueno este pensamiento, Camila! ¡Eso es prima! ¡Eso es prima! ¡Eso es, ante todo la humildad y la amistad! Margarita arriba y saludos a los plagas. ¡Saludos! ¡Saludos, bebé! ¡Gelly 1, 2, 2, 4! Dice la sarca que no sonría por ahí. Con la boca cerrada se mira más bonita. La voy a abrir más y este. ¡Sarca! Michael Cruz para los barcelonistas del Barcelona porque van a tener que esperar 10 años para poder ganar algo. Y este para ver si los 20 quiero una bulla de la madridista para los barcelonistas del Canadá. ¡Disfruten! ¡Disfruten! ¡Disfruten porque mañana les toca a nosotros! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya quiero ver los del marido. ¡Disfruten! ¡Sí! ¡Ay, vamos a ver! ¡Ay, sorry papá! ¡Ganamos porque ganamos! ¡4 a 1, sí! ¡No! ¿Quieren suelta? ¡Mañana! ¡Mañana a ver cómo les va! ¡Mañana les tiro la casa al Manchester City! ¿Quién está en casa? ¡Quién está en casa! ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? ¡Manchester City! ¡Manchester City! ¡Manchester City! ¡Ya está bien! ¡Ya vieron! ¡Saludos para Nayel por favor! ¡Van a Madrid! ¡Sí! ¡Manchester City! ¡Si el bar da perdón! ¡La casa se estiraba ahí! ¡Manchester City! Ya pasaron 5 minutos ¡Manchester! ¡Manchester City! ¡Manchester City! Allá en la calle hubiéramos ido mejor ya! ¡Manchester City! ¡Yo creo que hasta fuéramos de camino! Y allá en metalillo, aquí a ver, fuimos como en 5 minutos, estaban como 200 cosas, allá hechas allá. ¡Manchester City! Y pequeñas y un montón! ¡Sí! ¡Manchester City! ¡Ya hemos tenido... ¡Altas fuéramos de camino! No tenemos el camino fuera y ya seguimos hasta el final. Igual en el otro día que vamos aquí, aquí de la calle, rapidito la dama. Sí, creo que hasta afuera hemos de camino ya. Hasta antes me la hubiéramos dado la pena. Ya lleva 50 minutos al en vivo y la pedimos creo que antes la empezó, ¿verdad? Al mismo tiempo. Ni habíamos empezado el en vivo cuando la escuchamos. Hoy sí hay 1.048, 1.070 personas y sigue saliendo. Pase una. Pase una. Agárrenme y me van a deshacer. Exacto, toma más plato, tómalo aquí el plato. Vamos a pedirle vuelta. Sí. Va. ¿Usted es el frijol? Yo creo que el hambre le va a hacer agarrar lo que caiga. Los dos vamos a comer. ¿Y su plato? Déjame un plato por favor. No miren nada. Sí, vamos. Lo hacen bien viejo. Vale la espera. Forte, bien. Va. Papi yo también. Quiero otro. Vaya, le doy uno mis pupusa. Quiero que no tenían hambre, ve como le cayeron. ¿Qué tema iba? Pone esa pila meciera y no nos va a ir, papi. ¿Qué más deseamos? Un plato, que es una buena licuada, pero no lo hacemos. Lo cambiamos. ¡Mesera! Un plato. ¿Ustedes no hay maris? ¿Hay quien mire? ¿Crees que tenemos un hambre de barrido? Más tardaron en llevar la bucusa que embarrarla. ¡Mesera! Queremos la revuelta. ¡Revuelta! Gracias. De verdad, me olvidé. Le di el plato a Lismar y me quedé sin curtir. Está bueno. ¿Le damos un reflín de curtir y salsa? Es que aquí no avanza. Es lo bueno, dura más. No trae la magma de tu puputa. ¿Quieres? Ahí, para ella. ¿Quieres? Esto tiene un pequeño costo. Un costo extra. No. Porque son muchas pupusas para hacer pupusas. Ah, casi no es una toba. Yo no he comido. Estoy esperando la revuelta. De aquí que vengan es otra hora, caballo. Porque se han salido 20 de frío con queso. Y como 5 pupusitas. Como le loquilitas nada más. La señora es puta. Toda una palmea. Yo creo que le quiero la ayuda a la palmea. Hasta una no le apunta. Sí, le voy a dar. Omar Melgar, saludos a Plaga. No seas alegre mucho los del Madrid. Mañana les toca su turno. A eso. ¡Band party! Apostemos, Omar. Omar Ceto, bendiciones. Saludos para la bebé. Nosotros ganamos para diablos. No importa que hayan perdido. Ya viene el culpito. El Barça me va a la riata. Y dale palmea. Nosotros ganamos. ¿Quién es de corazón, vio? No, amigo, yo no voy. Yo no soy loco. No hay más andar peleando con nada. Sí, yo. Soy a la Camila. Yo soy si le da paja o más, eh. Imagínate que la viene aguantando a mí. Ahí tiene tanto. Por no darnos una mordiguita. Pero dicen que solo porque jodese los dios no quiere de repartirlo. Te lo regalo, Juelito. Como no compartirlo. Solo porque jodese los dios no quiere de repartirlo. No, no es por eso. Ay, tiene que dejar familia mía. Ay, no, pobre joder. Deme la mexicana. Para que... Para que Marlon es más alegre así fuera del canal que... Sí, hombre. Cuando estaba adentro, lo amargado pasaba. El árbitro nos robó el partido. Dice Kama... Que donde... Que donde están las rubias... Hagan sus poses poderosas. No, no. No, no. Que donde están las rubias. No, no. Pero no, no. Dice Kama... Pero no, no. Pero ahí, 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 ahí. No, 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 no. No, para allá. Para allá. El abierto. El abierto. Y como se llaman ustedes? Dice Kama... pero las rubias, las propias rubias, las propias rubias, las rubias, no le comparan chistín y la diabla, recuerda el break dance él nos dice que Ismari pasa ofreciendo las fichas en tiktok usted es la negociante que usted pasa ofreciendo las fichas en tiktok es la representante dice jonathan, esa es la pupuseria donde me llevaron, si va aquí viene a julio peña ah si julio peña, si julio pero hoy si no han quedado mal, que han tardado más de una hora para entregar solo en el tiempo, no que esto pero están buenas 60 pocusa creo que eran 70 pocusa, que han tardado más de una hora no, pero para eso tienen que buscar un nuevo personal hay que hacer un parodiando con las nuevas, no y así muy pronto a mí se vienen retos de baile, retos de canto, etc, 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 etc mi universo, a ver va, tanta plata que hay también con, como se llama la, como se llama la, como se llama la corona mi universo, me di cuenta que el servicio no es el mismo, será porque llegamos tarde en la noche es que yo creo que no se esperaban ahora a grupo grande como es martes, no estaban preparados si ahora el parque estaba solo, como el juego de las gallinas ciegas dice el DJ potencia, si también el juego de las gallinas ciegas también el burro si, de hace los caminos con la silla mañana 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 con las gallinas también viejo con las nuevas gallinas ciegas yo quiero la bolqueta la bolqueta la bolqueta también como 30 mil dólares vale vos y el boxeo la campanita se ve que buena para el canto, se ve talentosa y sabe como que tal, que tal hace de canto usted canta bonito viejo canta bonito canta bonito de luna de luna de luna le gusta cantar de luna de luna de luna de luna de luna de luna que tal hace de canto le gusta más ópera dice yo le doy el 10 si canta un pedazo yo le doy el 10 ópera te queda aburrida para cantar esta bicha de lo que he visto solo cuando estaba en vivo en tiktok ahí si da gusto cantando es que no me gusta porque están andando cantando y dicen ahhh es que si te dan paja es que es verdad pero pues si canta no es verdad no va ni a cantar mesera 20 pupusas en una hora como que no mesera no cuadra verdad no cuadra 20 pupusas ni siquiera estaba allí no 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 claro es que es que es que es que también se nos viene primeramente dios lo que es el juego de boxeo si esto también tenemos eso pero cuando llueva cuando llueva cuando llueva estamos viendo leía a mi abuelo señor que nos mande agua y lo vamos a hacer dice chica fresa cama hagan videos de los juegos antiguos como escondelero ladrón librado mica ratón y ratón pero que sea de noche así lo escondemos y así lo escondemos escondelero buenísimo de acuerdo cuando jugaste dice el jugador 5e saludos plaga hoy si demostraron a familia que son con besos cuando jugamos el escondelero no estaban las dichas pues pero normal la matrícula la campana en el horno no estaba nada no estaba no nada si pero como es poco se ha dado la renovación porque ese día si tuvo chivo que metimos al bueno yo sape la norma en el horno también viejo falta de luz de los huevos de la botella de gira el huevo rocillo y samuel dice cama ponga grabada la casey para que participe y le quita el miedo a la cámara ay casey hoy si esta quedando mal mamá ya regresamos de méxico cuando uno esta comiendo ahora hay que hablar también viejo mire claro eso escucha camila decísela en el oído a ella por favor a que uno se comiendo pierde que usted esta hablando mire en la casa te enseñan que no hagas eso pero aquí si lo hacemos viejo si le da la cámara a la casey va a hacer este nuevo nuevo invento fíjese por qué por qué? tripo andante vaya padre santo tienes ocho vayas vayas la wendy y las ages son super divertidas vayas 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 de que son de maíz de maíz de queso de maíz de vuelta de vuelta vayas 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 ay tan caliente no es tan bruta vayas de vayas 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 vendan si cama el juego de la botella donde bañan con pupú de vaca y salar y dar carita también lo vamos a hacer es que previamente cuenta renovación podemos hacer muchos juegos y aventura gente lo vamos a hacer para aniversario pero no quedó el tiempo pero esto ya le dice el diablo que yo con la caída que ya creo que me gusta la combinación de la ley de la huelga yo le dije que la gente anda apagada cuando no ha comido quiere decir que comiendo esta pupusa nadie te va a parar exacto cuando te comas la pupusa nadie te va a parar por eso andaba así y si yo digo y si yo digo ha andado callada anda callada por ejemplo observando ahorita que veníamos caminando ya para acá vos donde venía de la mano con quien adelante adelante exacto y donde tiene que estar siempre con quien venía nomás hablando yo con la zarca porque nadie todos allá por allá y por allá y nadie ahí ni ella ni ella entonces yo se lo observo y si yo lo digo es porque si es papillones siempre tiene razón no no siempre pero no siempre pero nunca me gana tomó manejando a choco en méxico y cocinando a ver no creo vos el primero que tuvo de quien tuyo no le gusta pregunta todavía una vez hasta lo amarramos con los lazos el choco ahí están los vídeos porque lo voy a dejar para que hayan de rara hay que leerles dice lo que dice en él dice heidi y wendy se están poniendo gorditas no yo estoy hinchada yo les estaba diciendo yo viese ahora que estamos ahí comiendo pan con queso vos si te acuerdas de yo ay deja de criticarme pero fíjese que si ahorita se mantiene en el peso que tienen está bien y ahorita no están gordas pero tengo modo que me está ahorita lo malo es la ley de tomar la ley de que ya traía un cuerpo atlético ahora sobre eso que está hablando ahorita no que está activado ahora que le digo no me dijo cuando entraste aquí le bien bien buenota le dió alguien sexy así le dió bien fin y le dió ay no me dijo es que ya me iba al gimnasio me dijo todos los días y más tiempos en cambio aquí no hay el mismo peso me dijo hay calmar todo con la misma paja de choco eso le dista de verdad esto le dista al diablo le venía a decir al diablo del peso cuando vos no podés levantar más de 50 libras pero eso solo lo ha escuchado de chico de choco los más finos del canal yo voy a decir algo pero qué chico hablar este este el alma el alma es que ella quiso decirle que como que allá ella no se dedicaba a la la cosa sobre el ejercicio del ejercicio de tu casa y ella no hacía casi nada pues no no hay motivaciones y vamos a tener razón así está razón el día que le diste al choco de mañana vamos a hacer piernas choco y yo te dije choco no va a llegar porque un gran huevón y no llegó y no ha llegado una vez ha llegado pero si tiene razón que la motivación del entrenador diferente a veces también porque vaya en el caso de esa niña como según ya le había dejado la pareja para que se arrepienta la dejé por un hombre para que diga la dejé por un hombre pero también ya sé cuál es la otra motivación cuál es que ella pagaba mensualmente así que el problema es que es una motivación claro si no iba pagaba mensualmente 12 dólares pero si no iba un día es como que no voy a un dólar pero ahí puedes pagar en la sede no es problema pero ahí hay algunos que pagan hasta 10 dólares al día y prefieren pagarlo con hoy por ejemplo no hay paja no hay paja no hay paja a mí en el día me cuesta levantarme en cama yo soy sincero la mejor hora de la mañana y si se puede es cierta así ha notado que cuando voy a hacer ejercicio en la mañana me siento más bien todo el día ajá y cuando no voy me siento muy buena así dijo la Jennifer que el día primero más se llega bien se estaba llegando pero el día no pero el diablo habla de hate y él como está dice Michael Cruz sí ¿qué dijo? ¿qué dijo eso? Michael Cruz pero yo no he ido al gimnasio ¿ok? yo no he ido al gimnasio yo he ido a puro jugo en sala ¿hah? no, yo he ido a puro puro este, corridas ah, voy a aburrir con tu corridas en arena o lo voy a sacar no, yo lo dije que estaba llegando o sea, si no haces nada o lo haces a todo, voy a andar a usted mire, mire lo que dice Wendy Romero Don Johnny no le da tristeza andar a la Casey sola pero aquí ande comiendo no es que el resto de realidad me estoy diciendo que no hagas es que es donde por lo menos la de gimnasia que vos íbas a fiar mire ve ya no no que de ahí ni puesta porque decía que ya no le llegaba la móvil no le llegaba el wifi hasta allá no lo teniste yo no le dije no le dije yo cuando te viste el net yo no le dije un día un día ustedes estaban muriendo con Paty allá ni cuando la vana mensualidad y cuando los ven ni cuando yo iba y vuelvo Enel dice, Heidi todavía puede volverte a hacer fitness. Y la de cama, cóbrele porque eso es una motivación. Eso es la motivación.